Ay, mitote pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullar y comando Equipo sofisticado, los radios tronando Todo coordinado Aquí les doy santo y señal Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Oye que hace a la barba y me tan se habla queema Traigo buena artillería Listos pa' dar guerra Te han puesto los chavalos Me gusta llevar el frente Comando mi gente Lo muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuentas empotrados Rifles en todos lados Para reventarlos Ay, mitote pa' los ranchos Dicen que hay andan los guachos Marinos camuflaqueados No señor, no se confundan Seguimos en un alardeo del muchacho Le relume la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago de en setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormenta A veces para las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado Y hace muchos años Lo dejo estalando La mirada siempre al frente Se ve en lo que quiero Y al hombre ha llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto pa' los capos A quien damos bien pendientes Patrullando el cerro Tirando los ranchos Arnal, márcale a los presos Hoy voy a agarrar la jarra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retompan los cuernos Verá la madraca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!